Vamos a hablar sobre las LELIC y van incontable cantidad de veces. Parece que en la Argentina han descubierto el tema LELIC en las últimas horas, nada más. Pero, yo insisto, se está hablando superficialmente del tema. Solo se habla de los intereses y la pregunta es qué hacemos con el capital. ¿Cómo vamos desarmando esto? Porque hasta el momento quien insertó esta cuestión en el debate público, como es Alberto Fernández, no dice cómo desarmar semejante bola de nieve, pero tampoco lo hace el gobierno, ni ninguno de sus ministros. Pero yo quiero ir más profundo todavía de esto. Yo quiero hablar de por qué existen este tipo de instrumentos financieros, al cual los distintos gobiernos van apelando, ¿no? ¿Y saben para qué? Para de una u otra manera poder ir contra el déficit fiscal que tiene el Estado. Que es el gran tema tabú en la Argentina, del cual ningún espacio político quiere meterse con ello, ¿no? Por eso hablamos sobre la superficie del problema y no sobre el fondo. Vamos a ver si existe algún punto de coincidencia con quien sabe, y mucho, en estas redes, como es el economista Aldo Abraham. ¿Cómo le va, Abraham? Gusto en saludarlo. Un gusto para mí, Valentín. Bueno, ¿qué le parece la calidad de debate sobre el tema LELIC reinante en estos momentos en la Argentina? No, muy floja, eso no cabe la menor duda, porque pareciera que alguien, el día de mañana, para poder utilizar los recursos de los que, digamos, estos recursos que, de cierto, se están gastando en las LELIC por los intereses, pudiera decir abracadabra, y parece que desapareció el problema, mágicamente, y entonces ahora nos sobra plata, ¿no? También esa misma discusión a veces la tenemos con el tema de la deuda pública, ¿no? Que dicen, uh, estamos gastando más de tres puntos porcentuales del PIB, de toda la producción de la Argentina en intereses, eso se podría usar para otra cosa. Y vos te preguntás, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a entrar en fijación de pagos con la deuda pública? Porque sería la única forma de poder utilizar en otra cosa esos intereses, ¿no? Lamentablemente, los argentinos ya sabemos, porque hemos vivido incontables veces, incontables veces, cómo termina una cesación de pagos, ¿no? Con una crisis como la del 2002, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hablar a veces es tan fácil, y ahí es donde entra un poco lo que vos venías comentando, que vamos, primero, de dónde surgen, sin lugar a dudas, surge de que los sucesivos gobiernos no quieren enfrentar este problema, ¿no? Que es un problema de todos los argentinos, y de lo cual, ojo, que no solamente son responsables los gobiernos pasados, sino también los propios argentinos, ¿no? Que en definitiva, cuando aparece un político que dice que va a aumentar el gasto, lo aplaudimos a rabiar, después, claro, no entendemos por qué tenemos que pagar tantos impuestos si trabajamos la mitad del mes o más, y no llegamos a fin de mes para mantener a nuestra familia, pero en definitiva hemos dejado, ¿sí? Por pasividad, por falta de compromiso ciudadano, que los políticos durante décadas construyan un Estado que les sirve a la política y se sirve de los ciudadanos. No les sirve a los ciudadanos, sino que se sirve de los ciudadanos, que somos los que lo pagamos. Y dentro de las formas en las que terminamos pagándolo, porque imaginate que, por lo que acabo de decirte, si un ciudadano que no paga, está en blanco, pero no paga el impuesto a las ganancias porque no llega a él, labura alrededor de la mitad del mes. Para el Estado, la verdad, lo estamos exprimiendo más no poder. Si estamos en un ranking de 190 países, ¿sí? En el puesto 21, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas y más no las podemos exprimir. Entonces, ni así nos alcanza. Entonces, ahí aparecen los problemas que luego no sabemos de dónde surgieron, por qué tenemos una deuda pública fenomenal, y por qué surgen estas cosas como las LEVACs, ¿no? O que luego se transformaron en las LELICs. Y es porque, fundamentalmente, el Banco Central, en algún momento, sale a tratar de licuar, y también la inflación, ¿no? Entre paréntesis, trata de licuar los problemas que genera este exceso de gasto fenomenal que no podemos pagar, emitiendo, ¿no? Entonces, emite para financiar al Estado, eso genera, obviamente, inflación, pero resulta que, como el gobierno, después tiene que endeudarse afuera, como pasó durante estos años, y eso implica traer dólares, que acá se vuelven baratos, porque si vos aumentás la oferta de dólares, obviamente se va a abaratar, entonces los productores de bienes se quejan, entonces le dicen al Banco Central, andé y compré esos dólares para que no sigan siendo tan baratos, y el problema es que ya no puede emitir más el Banco Central, y entonces los compra endeudándose, carísimo. Y ese fue el origen de las LEVACs, sin lugar a dudas, un problema que, en definitiva, combinado con la mala situación de credibilidad del Banco Central del año pasado, terminó transformándose en una crisis cambiaria, la licuamos de la peor manera, se pagó esa deuda de LEVACs, lamentablemente, que fue empobreciendo a todos los argentinos, ¿no? Depreciando nuestra moneda, hoy nuestra moneda, digamos, a finales del año pasado, para hablar del periodo en el cual se produjo la crisis, valía menos de la mitad de lo que valía a finales del año 2017, o sea, y eso quiere decir que los pesos de los argentinos que teníamos en el bolsillo y cobramos nuestros sueldos pasó a valer menos de la mitad, así que nos empobrecieron a todos, pero bueno, quedó un remanente que no se alcanzó a pagar, a pesar de todo ese empobrecimiento que nos generaron, que son las LEVACs, y que lamentablemente, hoy ya pagarnos con emisión, como proponen algunos, pareciera que no se dan cuenta que hoy no tenemos una crisis cambiaria y tenemos esta tranquilidad asombrosa de el tipo de cambio, y en realidad, digamos, que no se sigue depreciando nuestra moneda, básicamente porque el Banco Central dejó de emitir. Esa es la magia, ¿no? Pero ahora, si vos querés cancelar esas LEVACs para que no tenés que seguir pagando los intereses, claramente deberías emitir, ¿no? Y con lo cual volveríamos a tener una crisis como la del año pasado, claramente hay que buscar otra solución. Abraham, para finalizar, esto claramente tendría, en principio, tres salidas posibles, no sé si usted encuentra alguna otra opción. Uno, o una gran devaluación, lo cual, digamos, no sumerjería a todos en una crisis aún peor en materia de pobreza, indigencia y demás. Dos, una suerte de reedición del plan Bolex de aquel momento. Y tres, bueno, el propio default. ¿Usted ve alguna otra alternativa? No, sí existe otra alternativa, pero es una alternativa que depende fundamentalmente de que la Argentina vuelva a perder la credibilidad que perdió, y evite una crisis, que en realidad lo tenemos que hacer para evitar una crisis, que es avanzar en las reformas estructurales, ¿no? Hacer una reforma profunda de nuestro Estado. Ah, pero para eso se necesita un plan económico. Y, pero, es que esto solamente se va a poder hacer después de que haya una nueva gestión, el actual gobierno u otro, en la Casa Rosada, antes de las elecciones va a ser imposible, pero si no hacemos una reforma estructural del Estado fenomenal, de una reforma laboral también que permita crecer a la Argentina, obviamente vamos a ir a un default, vamos a ir a una crisis, si no regulamos la economía también, pero en el marco de hacer todo esto que permita recuperar la credibilidad, el problema de las Lelix deja de ser un problema, porque el anterior gobierno le enchufó al Banco Central deuda que no vale nada, por eso está casi quebrado nuestro Banco Central, para sacarle las reservas internacionales, ¿no? Bueno, si se cambiaran esas deudas que no valen nada por títulos de deuda del Tesoro que valen plata, sí se podrían vender en el mercado esos títulos de deuda para rescatar las Lelix y usar, como hace la Reserva Federal y cualquier Banco Central del país desarrollado, la deuda del Tesoro del gobierno del país para hacer lo que hoy se hace con las Lelix. Es lo más sano. Ahora, para eso, vos lo que necesitás, es un país que recupere la credibilidad. Confianza. En medio de una crisis, exacto, en medio de una crisis no hay solución posible para nada, ni para el Banco Central, lamentablemente, ni para el futuro de los argentinos. Estamos escuchando a Aldo Abram por sobre el tema de las Lelix. Abram, que siga usted muy bien, gracias por su tiempo, su gentileza, como siempre lo tendremos. Gracias a ustedes, hasta luego. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. La confianza.